más peligroso que el Atrax, más destructor que el SIDA, un luchador que el mismo Atrax hace temer por su rudeza a este virus, seguido del campeón mundial Wenter, hijo de uno de los consolidados luchadores reconocidos a nivel mundial, él es Juventud Guerrera, llegó en limosina, traía tres guaruras y aquí lo tenemos a nicho el millonario y no podía faltar, el hijo del sol naciente, un súbdito del imperio japonés, Black Warrior, Black Tiger aclarando amigos El orgullo de la Sultana del Norte, un luchador hecho y forjado para la lucha libre, profesional, así es el antifaz, seguido de la rapidez, de la astucia, de la agilidad del felino, el joven políglota que reaparece en los escenarios del Distrito Federal, el orgullo de Tijuana, Rey Misterio Junior Y amigos, viene el poseedor de la presea de la leyenda de plata, hombre que ha superado a sus maestros y es Black Warrior, la acción inicia en relevos increíbles, 4 contra 4, capitán del bando rudo, Black Tiger, capitán del bando opuesto, Black Warrior Señoras y señores, ya lo escucharon ustedes, relevos increíbles, rudos y técnicos juntos en dos bandos donde las grandes estrellas son el común denominador Ahí podemos observar la nueva vestimenta del felino Y esta toma que nos manda nuestro director de cámaras, don Raúl Villarreal Era una producción de Televisa Deportes Vean la manera como los rudos y técnicos están desarrollando su propio estilo La manera como se plantan en ese rombo de batalla de 6x6, los referees resultan insuficientes El colorido de las máscaras es lo que llama la atención a los pequeñines de la televisión y los que están presentes también aquí Ese fue el felino, el trabajo de equipo y el doctor Alfonso Morales, Special Agent FBI Gracias Lomardo Magadan, amables amigos de la República Mexicana Sean ustedes bienvenidos a esta que es Señoras y señores, la presentación en sociedad De dos de las grandes figuras de la República Mexicana Ídolos del DJ Grandes mexicanos que han conquistado La Unión Americana como es el caso de esta que es Nicho el millonario luchadorazo Acompañado del ídolo del norte Rey Misterio Junior Hoy el Consejo Mundial de Lucha Libre se nutre De dos figuras No, 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 no Así es efectivamente una lucha que promete ser de 24 kilates Relevos atómicos 4 contra 4 cuando vemos a Black Tiger El japonés en esta esquina ruda Y bueno pues veremos que armas porta Nicho el millonario Por lo pronto aparece Virus en esta esquina Y el antifaz por parte de los limpios Vamos a ver Cuerdas aquí Acciones rapidísimas metiendo la patada con giro Por parte de Virus un luchador rudo De gran velocidad Vertiginoso Preciso en sus lances Aquí sale proyectado Sin embargo esquiva Un antifaz luchador de Monterrey Nuevo León Que va a los hombros llevándoselo con esa tijera Lea usted como vuelve a llevárselo Le repite la dosis sacando del cuadrilátero a Virus Haciendo gala de su lucha aérea De su lucha espectacular Uno de los físicos más prodigiosos Este antifaz El pelino salta Quien saltará por parte del bando contrario Todavía no se sabe Sin embargo Juventud Guerrera El hijo de fuerza guerrera Es el hombre escogido por el técnico Quieren saltar todos Los referis se ponen en medio Las musas están con los técnicos Pero vamos a ver en qué termina toda esta contienda Se quería armar la batalla campal Sin embargo los referis se pusieron bien el reglamento Y ordenaron que se evacuara la zona rápidamente doctor Efectivamente vámonos Felino Centella Directamente castigando a este que es Juventud Guerrera Un hombre que se va en banda y que ha sido superado Impresionante Antebrazazo Desde que es el ahijado De Mickey Lee Señoras y señores Aquí tienen ustedes A dos hombres que se odian de manera brutal Así es efectivamente Y ya usted al Rey Misterio Junior Frente a dicho el millonario Hombres que se han encontrado Sobre todo allá en cuadriláteros Del otro lado Vemos aquí la magia de la repetición Golpe de antebrazo tremendo Del felino Para sacar al rival del cuadrilátero Decía yo de estos hombres Que han hecho gran parte de su carrera En cuadriláteros del vecino país del norte Rey Misterio Junior y Nietzsche el millonario Sacando la mejor parte El técnico Uno de los luchadores más espectaculares De la baraja luchística mexicana Que así proyecta A Nietzsche el millonario Hasta la tariva de protección Fouadar Se lleva el aplauso este hombre Y el que hace el relevo ahora es el antifaz Aparece el japonés por parte de los rudos Black Tiger La patada a las extremidades inferiores Se incorpora el antifaz Mete impactos de tajo Vuelve a repetirle la dosis Otro golpe de tajo por parte de Black Tiger Que se lleva la rechifla De este público Aquí tenemos a Black Tiger México japonés Argumentando con ese golpe que falló Sin embargo antifaz Trata de proponer una mejor lucha Vuelta al mundo solamente Por parte del japonés Ahora sí El mexicano Le aplica la vuelta al mundo Y la quebradora Y le contrapone también esa patada Desde la segunda cuerda Bonita Bonita Esa evolución a manera de tijera Por parte del regio montano Viene Black a la una Black a los dos Black sale de esta manera Por el ombligo del rombo de batalla Que manera de aplicarse doctor Vaya forma meteórica Y este es Super Niño Rey Misterio Junior Hoy la empresa mexicana de lucha libre del consejo Se consolida Como la más importante de nuestra república mexicana Con Super Niño Rey Misterio Junior Y nicho el millonario Ahí está precisamente nicho el millonario Se lo lleva el felino Le aplica deslocadora Vaya lance Tres segundos fuera El felino Y el público que se les entrega a estos hombres En una lucha de lances vertiginosos Una batalla donde la velocidad fue el común denominador Donde los piques y las parejas se fueron formando paulatinamente Hasta generar una chispa que se convirtió en un incendio La porra La porra apoya a los técnicos Sin embargo vamos a ver El cuadro por cuadro En la voz de Miguel Vámonos señoros y señores A la magia de la repetición Vaya lance Entre segunda y tercera La tope suicida De Black Warrior Y aquí quedaba precisamente Rey Misterio Junior Vayan ustedes este movimiento Para atrapar Con esta rana con puente olímpico A Juventud Guerrera Esto como se dice Valió el boleto Ahí quedaba virus Frente al antifaz Vaya movimiento A manera de suple Se lo lleva al toque de espaldas Lance bellísimo también Y qué me dicen De el felino Atrapando a nicho el millonario Para sorprenderlo Con esta terrible deseducadora En verdad Se han lucido los técnicos En esta primera caída De manera por demás Brillante Y espectacular Triunfo de los científicos La inmolestia Por parte de estos hombres La guapa nos anuncia Lo que será la caída intermedia La segunda que está A la vista Tenemos el llamado El silbatazo A las acciones Esta es La segunda caída Doctor Alfonso Morales Bien Mientras tanto Aquí tenemos Amables amigas Arrancando A través de la edición De Televisa Deportes Esta que es Una de las mejores sesiones En lo que va del año Porque aparecen Dos rutinantes estrellas Y en qué va a parar Este feudo Una característica Muy importante Raúl Villarreal Que salvo la presentación De estos dos figurones Es el ascenso estelar De Virus Leobardo Magdal A las grandes ligas Doctor Alfonso Morales Ahí podemos observar A este Black Tiger Con este brochito Segunda cuerda Se lanza Con ese mortal Hacia atrás Y ninguna visión Cayó pecho con pecho Tres latidos Es el capitán Y de esta manera De esta manera Señoras y señores El Black Tiger Le está dando la victoria A su bando En forma por demás Rapidísima Doctor Efectivamente Aquí tienen ustedes Amables amigos La forma en como El público Desconoce a este Lifón De Abuchea Y ha sido Una de las victorias Más amargas Esta es la opinión De Mickey El Millonario Aquí quedaban Los doce capitales Frente a frente Black Tiger Frente a Black Warrior Pero llevaba Con este toque de espaldas Ya eran ustedes Primero fue el mortal Hacia atrás Para sorprenderlo En este toque de espaldas Los tres segundos Que marca el reglamento Y bueno pues Black Tiger Le da la caída A su bando Continúan prácticamente No ha habido descanso Ha terminado ya La segunda caída Oficialmente Con el triunfo Precisamente Para la cuarteta Que comanda Black Tiger Así que señoras y señores Todo está listo Para llevarles Lo que será La tercera caída El momento Cumbre de la batalla Los técnicos No han tenido Reposo En esta Batalla Aquí tenemos Ya el llamado El silbatazo Para lo que será La tercera Y definitiva Vámonos a las acciones Doctor Y vámonos A las acciones Arrancando A través de Televisa Deportes Tercera 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 caída Aquí tienen ustedes A este que es Juventud Guerrera Que hoy se desempeña Sin su célebre padre Y vaya patadas voladoras De nicho El millonario Este hombre Va a causar Ámpula En la capital Ellos estuvieron En el circuito Estadounidense Con sede En Atlanta Georgia Juventud Guerrero Super niño Rey Misterio Junior Y este nicho El millonario De manera Que son Luchadorazos Así es Doctor Alfonso Morales Vean esto Virus Poniéndole la sal Y la pimienta Y demostrando Que la clase De los mexicanos Es impresionante El rodillazo Al puro estilo De Cabernario Galindo De Don Rudy Galindo Con los grandes recuerdos Vean nada más Patadas que secan A Rey Misterio Junior Uno Dos Solamente dos Llegada Rapidísima Por parte De este Que es el antifaz El regio montano Se lanza Como ave de acero Doctor Efectivamente Este hombre Que viene De una Convalescencia Hospitalaria De una Afección Hepática Le dieron Un golpe En un riñón Y está Trabajando Inflamado Mientras tanto Nicho Nicho El millonario Que enfrentó Lo mejor De lo mejor En el Madison School Garden De Nueva York Viene nada más Esta hermosísima Toma Ordenada Por Raúl Villarreal Vaya enorme Vaya vuelo Vaya vuelo 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 Cuando llega Al rescate El felino Ahí está Intercambiando golpes Conectando De esta manera De izquierda A derecha El felino Frente a Nicho El millonario Lo proyecta Al lado contrario Después se deja ir Con el golpe De antebrazos Se ha proyectado El felino Y ahí está La respuesta Por parte De Nicho El millonario Pagándole Con la misma moneda Ojo Por ojo Diente Por diente Antifísima Ley del talión Ver ustedes El castigo A la extremidad Inferior Y ahora Juventud Guerrera Un felino Que hace el relevo Vamos a ver Quien ingresa Es precisamente El hombre Que se lleva El aplauso De este público El niño Maravilla Rey Misterio Junior Toda una sensación De los cuadriláteros Para enfrentar A Juventud Guerrera Ahí están En el centro Del cuadrilátero Estos hombres Se sujeta De la cuerda Superior De la tercera El Rey Rey Misterio Sale proyectado Esquivando Vean ustedes La habilidad El poder De recuperación Tan rápido Quebradora Sobre la rodilla Y otra más Leobardo Ahí está Rey Misterio Rápidamente Se lanza Pecho tierra El referi Para contar Solamente Solamente un segundo Rápidamente Rey Misterio Junior Quiere recomponer Las cosas Sin embargo Juventud Guerrera Es mucha pieza Ahí en el enlonado Ambos tratando De exponer Sus argumentos Juventud Guerrera Llevándolo Tranquilo Exponiéndolo Desde las alturas Buena desnucadora Doctor Es impresionante Como Superniño Rey Misterio Junior Regresa a México Más hecho Más consolidado Más sólido Mejor gladiador Con una amplia Gama de recursos Con un abanico De posibilidades Y hoy Virus Sublimándose Que forma Este virus Así es Cuando tenemos A Black Tiger Ahí para enfrentar A su odiado rival Que es Black Warrior Ya con la capucha Rota Black Warrior El hombre De la comarca lagunera Ahí alcanza A proyectar De frente Sobre la lona Al Caporés Y luego la patada Que tiene muy hecha Black Warrior Sobre el rostro Y a romperle La capucha Pagándole También con la misma moneda Ahí apoyado Por el felino En esta rivalidad Candente Tremenda Entre Black Warrior Y Black Tiger Ahí están Estos hombres Que han entrado A este terrero Que es muy peligroso El terrero del orgullo El terrero El terrero de las máscaras El terrero De las capuchas Aquí sujetándose De las cuerdas Black Tiger Con dificultades Para incorporarse La lucha Ha sido tremenda Y hacia afuera Del cuadrilátero Sacándolo por encima De la tercera Y sale también Nicho el millonario Aquí viene el Black Nuevamente Black Black Salió como bólido Viene Rey Misterio Que bonito Mortal Como Medallista Olímpico Se lanzó Sobre la alberca De aire Y nuevamente Virus Regalándonos Estos movimientos Estos codazos Virus a la una Virus a las dos A todo lo alto Ahí lo tiene doctor Ve nada más Parecía que sometía A este que es el super antifaz Del norte Para que aparezca El enorme Felino Centella Patadas Directamente Sobre esta que es Virus Y vaya sesión Que sesión Pero espectacular Que super Super antifaz Falta que esta Juventud Guerrera Frente al felino No pudo aplicarle De educadora La pasada Con giro Por parte de Juventud Guerrera Sobre el felino Se escuchan Gritos de apoyo Para el felino Hacia afuera Del cuadrilátero Los dos gladiadores Ahí los tiene usted En la tarima De protección En lucha De una gran velocidad Y el público Feliz Disfrutando De esta sesión Jurística Un Black Warrior Y Black Tiger En este duelo Tremendo Duelo de capitales Atención a esto Fallando el japonés Esto lo tiene que aprovechar El hombre de la cobarca Lagurera Sin embargo Lo proyectan Contra el esquirero Ahí lo tiene La parte superior Sobre los hombros Pero se gira Black Warrior Sorprende Ahí lo tiene Nada Dos segundos Únicamente Son los comandantes En jefe Estos dos hombres Los capitanes De cada uno De los mandos Hombres que mandan Felicitar a Cuautla Morelos Fonseca Tercero GGM A todo lo alto Vean la manera Como están realizando Este tipo de castigos El japonés Llevando la mejor parte Ahí están pecho con pecho Llevando la peor parte El mexicano Llegada rápida Vertiginosa De este hombre Que es Uno de los técnicos Más impresionantes Y más rápidos De los últimos tiempos Rey Mysterio Junior Flexibilidad muscular Es parte De los beneficios Que tiene Este elemento Vean nada más esto Es una obra de arte Logra arrancar El aplauso Del público Y estas patadas En canguro Doctor Alfonso Morales Por eso Es figura En honor Rey Mysterio Noño En Junior Es super Niño Vaya Rey Mazazazo Vertiginoso Difícilmente Podemos apreciar A otra compañía De lucha Que te dé Este tipo De espectáculo Así es Efectivamente Y Black Warrior Elimina Black Tiger Aquí está Ganando La cuarteta De los técnicos Los consentidos De la aficionicha El millonario No encuentra La puerta Vean usted Ahí está Acercándose Ahora el cuadrilátero Cuando han decretado Ya La victoria De estos hombres Una victoria Espectacular Doctor Efectivamente Señoras y señores Yergue Majestuoso El enorme Antifaz Señoras y señores Bienvenidos A la antología Orilla de Miguel Aquí está Black Warrior Y Black Tiger Hacia afuera Del cuadrilátero El japonés Buscando Con toda La victoria Que me dicen De este lance Hacia afuera Del cuadrilátero Iba también Nicho el millonario Y venía Black Warrior En este lance Un tope Suicida Espectacular Vamos a ir Vamos a ir Con Leobardo Bagadana Y a orilla De cuadrilátero Bien Aquí estamos En el bando Ganador Envía Esto que es La baja De la repetición Para que ustedes Vuelvan a vivir Ver ustedes Que clase De lance Vaya Mortal Por parte De este Super niño Rey Mysterio Junior Ahí estaba El antifaz En este lance Por encima De la tercera manera De tornillo Para caer Sobre virus Los técnicos Vaya Que si se coordinaron Luego quedaban Los capitales Frente a frente Aquí estaba preparando Observen Ustedes Esto Es el nudo Lagunero Una variante Del clásico Nudo Pero este es Vean ustedes Como levanta Al rival El nudo Lagunero Aquí estaban Buscando Con todo Le movían las cuerdas A Juventud Guerrera Y ganan Los técnicos